Bienvenidos a Crímenes PB, el canal donde la verdad merece ser contada. Mi nombre es Pablo Barrios, un comisario retirado, especializado en comunicaciones policiales, dispuesto a relatarte los más escalofriantes sucesos criminales del pasado y del presente. Nútrete de adrenalina y acompáñame hasta el lugar de los hechos más sangrientos y aterradores que sin dudas han marcado un hito en el género del crimen. Existe una gama interminable de mitos y leyendas a lo largo de la historia humana, algunas más arraigadas a creencias populares y otras muy peculiares que hacen honor a algún heroico símbolo patriótico. La Argentina no está exceptuada de ese paradigma. Se han conocido mitos y leyendas innumerables, asombrosos, tales como la de Florencio Roque Fernández, el vampiro de la ventana en la provincia de Tucumán, o el gaucho Antonio Gil, un delincuente común, hasta venerado por algunos por creerlo santo en la provincia de Corrientes. Y así otros tantísimos personajes que hoy divagan en la memoria y rubricaron su fama dentro de la AMPA criminal. Hay pocos quienes saben que Argentina también tuvo su Robin Hood criollo. Un mítico personaje que raya justicia con delincuencia. Un afamado criminal con una misteriosa desaparición. Es buen momento de recurrir a la historia íntima de la provincia de Tucumán e ilbanar la vida de David II Peralta. El gaucho mate cocido. Hago esta breve pausa en el relato para pedirte que te suscribas a este canal. Así me apoyarás a continuar divulgando más y mejores capítulos del género del crimen. Muchas gracias. La provincia de Tucumán, denominada el Jardín de la República, que es cuna de epopeyas nacionales, como también se haya nutrida de legendarias historias criminales. Y pareciera que la cuna predilecta para estos actores es la localidad de Monteros. Allí nació, por ejemplo, Florencio Roque Fernández, el mítico vampiro de la ventana o el sanguinario vampiro argento. Como así también, en esa misma localidad, nació nuestro personaje del día de hoy. David II Peralta. El gaucho mate cocido. Un delincuente común o un héroe social. David nació un 3 de marzo del año 1897 en Monteros, Tucumán. Hijo de Julio Blanco Peralta y Rosa Díaz. Su vida estaba dentro de los parámetros normales del lugar. Iba a la escuela primaria con sus hermanos y desde los 13 años de edad ya trabajaba en una imprenta local. Pero algo merodeaba en la cabeza del joven Peralta. Tras aquel empleo como obrero gráfico, fue ganándole simpatía a las ideas anarquistas. En 1926, al cumplir 29 años, decidió marcharse de Monteros, rumbo a la norteña provincia del Chaco, donde quizás, por la famosa mala junta, al amigarse con un sujeto llamado Antonio Rossi, alias El Calabrés. Y de inmediato comenzó a tener antecedentes penales por robos menores. Y por estas cuestiones, tuvo que purgar 5 años en la cárcel, junto a su cómplice. Pero Peralta, conocido como Mate Cocido, apodo que tiene por poseer una cicatriz en la cabeza, ya que en la jerga criolla, Mate es cabeza. Quien, lejos de recapacitar por sus delitos, hizo honor a un dicho policial. La cárcel es la universidad del delincuente. Así ocurrió que al poco tiempo, decidió proseguir con sus fechorías. En 1937, se asoció con un bandolero ya por entonces famoso en el Chaco, y quien merece un capítulo aparte, Juan Bautista Bairoleto, el pampeano, con quien un día asaltaron una empresa, y ese fue su bautismo de sangre, puesto que allí asesinaron a una persona. Naturalmente fue detenido y devuelta a la cárcel chaqueña. Al quedar en libertad, decidió regresar a Monteros, donde a la brevedad descubrió que ya no era su lugar. Muy a pesar del clamor de su madre, que le imploraba que dejase la vida marginal. Pero poco le importó a Peralta, y de inmediato, regresó al Chaco. Peralta se mostraba muy enajenado y más que decidido a continuar con lo que realmente le apasionaba, la vida criminal. Fue así que ya en tierras chaqueñas, formó una banda con su cómplice, el calabrés Rossi, y sumando al grupo de unos 15 hombres, a un anarquista llamado Eusebio Zamacola, alias El Vasco, con quien se había amigado en la cárcel. La banda que había formado Peralta era infalible. Se dedicaron a asaltar comercios y convoys de trenes, pero nada era perfecto, y todo tiene un alto precio para estas acciones. En 1935, su cómplice amigo Rossi muere en un enfrentamiento armado, mientras asaltaba en un almacén. Matecocido, Peralta y Zamacola, lejos de verse afectados por este revés, continuaron con su vida criminal, asaltando las oficinas de las empresas forestales llamadas Fungiborn y Dreyfus, establecidas en el litoral argentino y con capitales extranjeros. Al parecer, los empleados campesinos de estas empresas padecían explotaciones y malos tratos en forma continua. Es aquí que se produce un quiebre en la historia. Increíblemente, la población comenzó a simpatizar con los asaltos que cometían Peralta y Zamacola, quienes aprovecharon de inmediato el panorama, por lo que a veces decidían compartir con la gente el botín extirpado, generando así un carisma estimado de los pobladores. A partir de ese momento, la población chaqueña recuerda a Peralta como una persona humilde y educada, y comenzaron a llamarlo el bandido de los pobres. Una clara similitud al épico Robin Hood que robaba para los pobres. Matecocido tenía una regla, planificaba meticulosamente cada golpe, y tenía como premisa no enfrentarse a balazos con la policía y no dispararle a las víctimas, a pesar de que purgó en la cárcel por un homicidio dudoso. Peralta se sentía como pez en el agua, favorecido por aquella sociedad. Vestía como los pobladores y era cobijado por estos. En otras ocasiones, se disfrazaba de turista y además contaba con diversos documentos de identidad. La tarea de su identificación era más que complicada para las autoridades. En tanto, las empresas forestales que padecían los continuos asaltos, decidieron recurrir al presidente de la nación, general Agustín Pedro Justo, quien se hizo eco y no dudó un instante en enviar una certera solicitud al Congreso para la creación del Cuerpo de Gendarmería Nacional, cuya primera misión sería terminar con los bandidos del Chaco. En el mientras tanto, la banda seguía asaltando sin límites, extendiendo su raíz delictivo hacia otras provincias como Córdoba, Santiago del Estero y Corrientes, y a esta altura ocurrió algo impensado. Al asaltar una subsidiaria de la forestal a la que vaciaron en marzo y mayo del año 1938, esta vez hubo un traidor que delató la acción. Así, al llegar al sitio para cometer el asalto, ya eran esperados y fueron recibidos haciendo balazos. Ahí falleció un empleado de nombre Oscar Mieres, lo que ocasionó que Peralta y Bairoleto se separasen. A pocos días del hecho de sangre, el otro cómplice, Samacola, es detenido en la provincia de Córdoba, de quien con el tiempo se supo que estando en la cárcel estudió contabilidad y al quedar en libertad se alejó para siempre de la vida delictiva. Finalmente, en julio de 1938, se oficializó la creación de Gendarmería Nacional y comenzaron con la tarea encomendada de terminar con todo bandolero. Mate Cocido estaba complicado y tuvo que vivir refugiado en los montes y su cabeza tenía un precio de 2.000 pesos, unos 660 dólares de recompensa. Así, un 22 de noviembre de 1939, cometió su último golpe. Aquel día, secuestró al estanciero Jacinto Bersón y exigió un rescate de 50.000 pesos, suma tal, que debía ser arrojada desde el vagón del tren en movimiento y antes de llegar a la estación de Betet, sudoeste chaqueño. Pero, para el mal de Peralta, los gendarmes ya estaban al tanto de esa treta y sin dudar, desde el mismo tren, estos comenzaron una balacera infernal hacia la banda de Peralta, que fue herido en la cadera, pudo huir del lugar a duras penas, zafando de esa brutal emboscada. La última noticia real que se tuvo de Mate Cocido fue a fines de marzo del mismo año, cuando envió una carta a la revista Ahora, que decía, Estoy enterado de la oferta de 2.000 pesos que Gendarmería promete por mi captura. Pobre recurso de fracasados, eso es lo mismo que hacer confesión de incompetencia. Lástima que mi detención haya sido cotizada a tan bajo precio. Yo creía que a estas horas mi vida valía mucho más. Mis amigos chaqueños se ríen de la oferta y yo confiado a veces duermo en sus hogares, en la certeza de que no seré vendido así nomás. Algunas veces charlan conmigo al respecto y vierten opiniones. Unos critican la bonita moral que quieren enseñar al pueblo. Ser un traidor No soy delincuente. Soy una fabricación por las injusticias sociales y por las persecuciones gratuitas de una política inmoral y sin escrúpulos. Decía Matecosido. A pesar de una incansable y voraz búsqueda, Gendarmería Nacional jamás encontró al gaucho Matecosido. Solo quedaron su esposa Ramona Romano, que tenía solo 14 años cuando conoció a Peralta, y Mario, el hijo que tuvieron juntos. Ramona y su hijo fueron a vivir a Roquesa Espeña, también Chaco, donde se dice que Peralta lo mandó a buscar, pero Ramona se habría negado rotundamente ya que no quería esa vida para el pequeño Mario. A partir de allí comenzaron a brotar los mitos alrededor de este Robin Hood local. Unos afirmaron que se fue a vivir a Asunción del Paraguay amparado por un militar. Otros que estaba en Rosario, provincia de Santa Fe, dedicándose a la política y algunos afirman que habría muerto de cáncer. Conjeturas y un misterio absoluto. Lo concreto es que jamás nadie supo con veracidad de su destino. Hoy solo queda la leyenda viva del desaparecido gaucho mate cosido. ¿Un delincuente o héroe rural de la época? La respuesta quedará en la visión de cada quien. Si te gustó el capítulo regálame un like, comparte o comenta y no olvides suscribirte al canal. Nos estamos viendo el próximo episodio. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!